...buenas tardes, soy Diego López, llevo fotografiando la naturaleza aproximadamente unos 15 años y vamos a hablar un poquito de paisaje, vamos a intentar ir un poco más allá sobre cómo hacer o cómo desarrollar esa fotografía de paisaje. Os voy a contar, me gustaría contaros un poco mi historia para que sepáis de dónde vengo. Bueno, hoy vengo de Sevilla, que se me nota, creo que se notará, si no ahora, seguro que después un poquito más tarde. Yo empecé fotografiando aves, yo era un fotógrafo de aves cuando, bueno, en realidad empecé fotografiando maquetas de aviones. Pero bueno, me gustaba mucho el campo y demás y a través de lo de la fotografía de maquetas empecé, me llevé ya el equipo porque me gustaba la montaña y demás y poco a poco, yo tengo allí cerca Doñana y cuando vi aquello lo que había allí y vi las aves, pues me enamoré de ellas y empecé poco a poco a fotografiarlas. Yo al principio lo único que me interesaba era fotografiar esas aves y cuanto más cerca mejor. Entonces fui descubriendo cómo si uno se escondía, se metía en un puesto de camuflaje, uno lograba que se acercaran y efectivamente con el tiempo, pues la fui fotografiando. Poco a poco me fui introduciendo más en el, digamos, mundo de la fotografía hasta que un día, digamos, que me gustaba, quería compartir ese trabajo que hacía. Entonces, ya, digamos, se me planteó, como estaba pasando mucho tiempo, digamos, en las marismas del Guadalquivir, un día se me planteó publicar un artículo sobre, digamos, sobre uno de los temas que ella hacía. Cuando mandé esas fotografías al editor, que básicamente eran todo fotografías de aves, de casi primeros planos, de distintas especies y demás, me planteaba que le interesaban sobre todo mucho, actualmente incluso mucho más que los primeros planos, pasa ahora, fotografías del entorno, ¿no? De dónde estaban esas aves, porque, bueno, no dejaban de parecer fotografías de una guía de identificación de especies y no de un artículo de una revista, digamos, de más o menos prestigio, ¿no? Así que me embarqué en una cosa, yo decía, bueno, una vez que se fotografiara animales, estoy casi seguro que no hay nada más difícil que fotografiar un bicho, entre comillas, ¿no? Porque una vez que logras acercarte a algo que estás acostumbrado, a que, digamos, le peguemos tiros y que salga corriendo cada vez que nos ve, pues digo, si esto es fácil, seguro que cuando yo vaya a hacer una fotografía de paisaje, será mucho más. Yo entonces, prácticamente, lo único que había escuchado un poco de lo de la regla de los tercios y tal, pero de composición y de este tipo de conceptos no tenía, o de filtros, no tenía ni la más remota idea. Entonces, yo llegué un día allí al campo, un día de un amanecer maravilloso, de esto de nubes rojas, tal, estaba toda una niebla baja, bueno, voy a hacer la foto, esto hago así. Yo ya, por aquel entonces, digamos, tenía de las primeras cámaras reflex digitales que había, ¿no? Y yo veía ya que en la pantalla no salía lo que yo veía con los ojos. O sea, a mí los ojos se me llenaban de aquel paisaje, me parecía un momento espectacular y tal. Total, que estuve haciendo lo que pude, sin ningún tipo incluso a pulso. Vamos, lo del trípode, yo tenía un trípode para poner un teleobjetivo, porque pesaba mucho. Si no, no hubiera lo intentado hacer a pulso, vamos, digamos. De esto estoy hablando ya hace algún tiempo, ¿no? La cuestión es que cuando yo vi la fotografía en el ordenador, aquello no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo había visto. Entonces, empecé a darme cuenta que, como todo, tiene su técnica, su momento, sus herramientas, digamos, específicas. Y que si yo no aprendía esa serie de conceptos o contaba con algunas herramientas ese paisaje, que yo veía no lo iba a conseguir. Entonces, poco a poco fui introduciéndome en el paisaje hasta que prácticamente hoy en día la mayoría de la fotografía que hago es de paisaje. No es que me haya olvidado de las aves, que cuando veo algo, digamos, destacable o algo, una oportunidad de las aves o de la fauna en general, que me llama la atención y que creo que puede ser una buena fotografía, pues sí lo hago. Pero si no, prácticamente ahora estoy centrado en el paisaje. Sí me gustaría, bueno, comentaros que en cualquier momento podéis interrumpirme, levantáis la mano y yo os doy la palabra. Y además hacerlo con total libertad, que no tengo problema en contestar ningún tipo de cuestión. La cuestión es que, bueno, empecé con todo esto y hoy en día me fui introduciendo cada vez más en la fotografía. Hubo una época buena, digamos, de editoriales. Una vez que ya se implantaron, la fotografía se ha abierto completamente y todos tenemos oportunidad de tener equipos que antes eran prácticamente inalcanzables y que todos podemos desarrollar con una cámara pequeña, prácticamente cualquier tipo de fotografía, pues se ha abierto. El mundo editorial, digamos, se hundió, entre comillas. Pero bueno, participé ahí en algunos proyectos interesantes, me dieron bastante experiencia. Y hoy en día lo que me dedico es a, soy guía fotográfico en Andalucía y lo que hago son viajes a través de una empresa que se llama Wild Photo Escape, que es una empresa que desarrolla viajes dedicados, solo y en exclusiva para fotógrafos. O sea, aquel que quiera aprender o quiera conocer un sitio de los que hacemos, pues ahí estamos. Y nada, sí me gustaría que os hicierais primero una idea de cuál es el entorno en el que yo desarrollo la fotografía, básicamente. Andalucía es enorme, es bastante grande en cuanto a superficie, en cuanto a territorio. Y además, al estar, digamos, en el sur de la península y entre dos mares, pues la biodiversidad que tiene y los diferentes paisajes que tiene, pues la hacen bastante atractiva para el fotógrafo, ¿no? Porque tenemos desde alta montaña, media montaña, tenemos costa, tenemos desiertos, subdesiertos, bosque atlántico, bosque mediterráneo. Eso, quiera que no, nos plantea muchos escenarios que son muy diferentes entre sí. De hecho, veréis alguna fotografía, aunque la mayoría de las que traigo son de Andalucía, también hay algunas de Finlandia, pero hay algunas que estoy seguro que no os creeréis que están hechas en Andalucía, porque parece cualquier otro sitio de los que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos o en otros sitios, ¿no? Así que, primero, permitirme, son tres minutos, os voy a enseñar algo para que os hagáis una idea del sitio donde yo trabajo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ante esta fotografía concretamente del jueves de la semana pasada ahora luego la comentaremos si me gustaría preguntaros primero algunas cosas ¿Quién tiene, de los que estáis aquí una cámara reflex digamos clásica? Levantad la mano ¿Qué es clásica para ti? Por ejemplo, una cámara ahora ya están las de sin espejo las cámaras sin espejo ¿Cámaras sin espejo quién tiene? Vale ¿Y con espejos de toda la vida? La mayoría Vale, dentro de los que en general Nikon, ¿cuánta gente tiene? Vale, Canon Vale No voy a decir nada no voy a decir que es quien se ha equivocado y quien no se ha equivocado porque alguno estuvo la sana el año pasado y pregunté que es quien tenía Canon y dije algunos se han equivocado pero bueno esta vez no lo voy a decir Sony ¿Quién tiene Sony? Vale ¿Y Fuji? Que sepáis que Sony fabrica la mayoría de los sensores pero solo hay aquí tres o cuatro bueno si me gustaría preguntaros ¿Cuál es el concepto de fotografía de paisaje que tenéis? ¿O qué es un paisaje? ¿Qué es para vosotros un paisaje? Por ejemplo, compañeros esto es un paisaje o sea entendemos un paisaje como un lugar abierto ¿no? Y si Esto es un buen paisaje Esto es un buen paisaje no te creas yo no estoy muy contento te voy a explicar por qué tener una oportunidad de una nube así con la cortina de agua es difícil bastante difícil ¿sabes? Y que no estar en el sitio adecuado te causa cierta frustración ¿sabes? Pero bueno es lo que había en ese momento entonces se intentó sacar el máximo provecho donde estaba ¿no? Porque ya no me daba tiempo lógicamente de salir corriendo a otro sitio ¿no? Porque estaba en la montaña Pero y si yo por ejemplo estoy fotografiando un árbol dentro de un bosque ¿qué tipo de fotografía sería? Sigue siendo paisaje Sigue siendo paisaje Y si estoy fotografiando el suelo por ejemplo el suelo del bosque desde cierta altura ¿sería paisaje? Sí Seguiría siendo paisaje O sea entendemos que el concepto de paisaje es muy amplio ¿eh? Lo que sí va a marcar la diferencia es ¿cómo voy a afrontar ese tipo de paisaje? ¿eh? En principio os voy a hablar un poquito del equipo que yo utilizo y luego vamos a ver cómo afronto distintos tipos de paisaje Dentro de esos distintos tipos vamos a ir viendo distintas fotografías y yo voy a ir contando qué es lo que he tenido en cuenta a la hora de a la hora de realizarla ¿vale? Lo primero es el equipo yo siempre os voy a hablar y por supuesto esto es esto es lo que a mí me ha resultado no significa que sea ni lo mejor ni lo peor simplemente es lo que a mí me ha ido bien ¿vale? Luego cada uno o sea no significa que el que no trabaja así no le van a ir bien las cosas en absoluto es simplemente la técnica digamos la técnica y el material que yo utilizo y que a mí me ha ido bien y que yo comparto con vosotros pero que por supuesto no es que yo digamos siente ley ni mucho menos el yo de siempre digamos he tenido una cámara reflex con espejo ¿eh? digamos de las clásicas de las clásicas últimas ¿no? concretamente utilizo una bueno no voy a decir nada de marca Nikon bueno yo utilizo yo utilizo Nikon ¿vale? y tengo una full frame concretamente lo que tengo es una de 800 y una de 800G la de 800 prácticamente no la utilizo porque prefiero las cámaras que no tienen filtro de paso bajo ¿eh? porque ¿sabéis todos lo que es el filtro de paso bajo? aproximadamente me gusta la nitidez y como me gusta la nitidez me di cuenta que entre comparando entre las dos cámaras las de filtro de paso bajo el rendimiento que yo busco es mucho más alto es una cámara relativamente exigente ¿eh? exigente significa o sea exigente con el fotógrafo por supuesto o sea al tener tanta resolución y además ya hoy en día prácticamente hay muchas cámaras o la mayoría que tienen bastante resolución y eso nos hace exigente no solo con el fotógrafo sino también con el equipo digamos complementario que utilizamos básicamente con las lentes ¿sabéis? porque al tener tanta resolución primero con el fotógrafo si se nos mueve un poco la fotografía o no hacemos digamos el proceso perfecto cualquier cualquier defecto se va a notar ¿eh? al principio cuando salieron este tipo de cámaras decían es una cámara que le falta nitidez tal simplemente era una cuestión de estabilidad ¿eh? tú no puedes pretender con un sensor tan grande tirar a pulso a 1.40 1.50 de segundo porque aunque fuera poco incluso el simple hecho del movimiento del espejo del clack del espejo hacía que se moviera la cámara o sea con esta cámara digamos yo aprendí que por supuesto en la mayoría de las situaciones había que utilizar trípode que había que levantar el espejo ¿todos sabéis eso de levantar el espejo del mirror up? eso es fundamental en el tipo de fotografía que vamos a ver en la mayoría excepto digamos algunas fotografías aéreas todas están hechas con el espejo levantado yo normalmente en la cámara por sistema siempre tengo el espejo levantado y otra cosa importante que me suelo encontrar en digamos con los clientes cuando vamos a hacer un curso o lo que sea es acordaros que si tenéis un objetivo con estabilizador de quitarle el estabilizador porque si lo montamos en un trípode el estabilizador solo está moviendo la cámara y por lo tanto sale la fotografía movida siempre que pongamos la cámara con un objetivo con estabilizador en trípode tenemos que desconectar el modo el estabilizador ¿vale? bueno yo ahora mismo la cámara esa la que decía la que tengo es la Nikon de 36 una similar a esta pero pero sin espejo bueno y luego estoy empezando a utilizar una una Sony de estas que la verdad que pesan mucho menos y el equipo digamos que llevas es más pequeño ¿no? porque pesa todo menos incluso las lentes que hay dedicadas son más pequeñas pero si es verdad que entre las dos cámaras en determinadas situaciones no se pueden hay una que no se puede utilizar esta cámara estamos hablando siempre de fotografías de naturaleza en un entorno o sea no estamos hablando en una ciudad no estamos hablando en un estudio estamos hablando de un sitio donde hay polvo donde hay humedad donde nos llueve encima del equipo y es un ambiente que en un principio puede parecer que no pero bastante exigente ya también lo comentaba Eduardo en la ponencia anterior si vamos en un sitio de frío y tal cualquier cámara no vale hasta ahora la que a mí no me ha fallado es este tipo de cámara porque están específicamente preparados para eso para trabajar fuera en unas condiciones duras esta cámara en condiciones de humedad todavía no están preparadas no están preparadas o sea cuando yo recuerdo la semana pasada que me estaba lloviendo a cántaro y no tenía ningún tipo de problema con la cámara luego por supuesto igual que la cámara tiene que estar también sellado el objetivo y bueno yo en este caso utilizo seis lentes fijas porque el primero por la calidad por supuesto o sea la calidad está fuera de toda duda y con un sensor tan exigente yo me di cuenta comparando con lo que tenía los zoom que tenía antes con lo que con lo que te daba una lente fija y no tenía nada que ver absolutamente nada que ver y además si nos gusta la nitidez aún más cuando buscamos la nitidez si estamos haciendo otro tipo de fotografía creativa y tal pues a veces eso digamos no es tan importante porque buscamos otro efecto pero si nos gustan los paisajes nítidos y demás pues la verdad que se nota bastante y por supuesto que la lente sea exactamente igual de estanca que la cámara porque si ahora nos va a entrar humedad dentro del objetivo o se nos va a empañar es que nos arruina el momento a mí me ha pasado estar en Finlandia dentro de un fotografiando oso fotografiando oso y bueno y el entorno también con los bichos y tal hacía bastante frío y al compañero de al lado se le yo seguía haciendo fotos tranquilamente y al compañero al lado de pronto dice que no ve que no ve que no ve que le ve todo blanco y es que se le había empañado la lente por dentro ¿sabes? y eso es que eso te pasa en un momento digamos después de lo que te ha costado hasta allí y te deja vamos te quedas tirado porque ahora hasta que no vuelvas a recuperar digamos la temperatura quitar eso la humedad que se ha creado dentro de la lente es un problema no es una cosa inmediata ¿vale? Diego perdón una pregunta dices que te he levantado en el espejo si cuando tú estás tirando a pulso también cuando estoy tirando a pulso no decir lo que te preguntan ah bueno él me pregunta que si levanto el espejo cuando tiro a pulso no levanto el espejo cuando tiro a pulso ¿vale? lo único que si estoy haciendo o normalmente en este tipo de fotografías se trabaja a velocidades lentas excepto algunas aéreas que vamos a ver después y ahí siempre por sistema llevo levanto al espejo ¿vale? bueno y ahora luego iremos viendo también hablando de cámaras de lente y tal según vamos viendo la fotografía el trípode también es bastante importante y digamos yo utilizo dos trípodes uno más pesado como este que tenéis aquí y otro mucho más ligeros como este todo depende de donde vayamos y que condiciones tengamos ¿no? si no voy a andar mucho o no voy a pasar tiempo por ejemplo si me voy a la montaña y voy a estar dos días en la montaña con este trípode más el equipo que llevo es bastante pesado ¿eh? entonces ¿qué es lo que hago? si estoy relativamente cerca o de la fotografía digamos que voy a buscar pues me llevo este trípode porque es muchísimo más estable y si ya voy a la montaña pues me llevo uno de este tipo que es mucho más ligero el inconveniente de esto sobre todo si ponemos algún algún equipo más pesado es si hace viento sobre todo o hace bastante resistencia al viento tenemos que tener mucho cuidado sobre todo sobre todo si alguna vez utilizamos por encima de focales de 135 y demás si nos ponemos de manera lateral al viento aunque a nosotros no nos lo parezca estamos haciendo como una bandera y se nos está moviendo el objetivo tenemos que tener mucho cuidado con eso y luego de accesorio si es verdad lo iremos viendo ahora después que hay algunas cosas que son fundamentales para siempre fotografía de paisajes naturaleza y otra cosa que si quiere incidir yo las fotografías procuro hacerlas el 98% de la fotografía en la cámara yo eso también como la foto que comentó antes Eduardo que había visto de los dos arcoíris de más de montaje en el ordenador eso no va conmigo ni va conmigo digamos ni con con los clientes o sea con los clientes que yo tengo de fotografía a los que yo ellos me compran mi fotografía no quieren ese tipo de imágenes o sea esos serán editores digitales o lo que sea pero no son yo por lo menos no los considero cada uno es libre por supuesto de hacer lo que quiera y yo no estoy pero no es lo que a mí me gusta a mí lo que me gusta es hacer la fotografía en el campo y con las herramientas que llevo si hay cosas que son fundamentales como pueden ser un polarizador que nos quite los brillos y nos sature los colores y por supuesto los filtros degradados o los neutros esos son fundamentales lo único que si os recomiendo que tengáis en cuenta que si tenemos una buena cámara tenemos una buena lente que nos ha costado también un dinero y además nos va a durar bastante tiempo y creemos no le podemos poner un plástico delante porque es que no es que si nos hemos gastado mucho dinero en esto la calidad de la fotografía va a cuesta abajo y sin frenos si lo que le ponemos es un plástico o un filtro circular de estos de bueno que digamos que tengáis en cuenta o es igual que lo de los filtros UVA los filtros UVA están muy bien para proteger la lente cuando la estoy transportando pero no pongamos una lente que no tiene nada que ver con el objetivo o sea un cristal que no tiene nada que ver con el objetivo y que tiene una función muy específica cuando vayamos a hacer la fotografía yo nunca tengo puesto un filtro UVA cuando hago una fotografía nunca ¿vale? eso está bien para claro que cambia además tú piensas que si además vas a utilizar un polarizador y vas a utilizar un degradado estás poniendo cosas que no pertenecen a la lente delante del objetivo ¿sabes? cuantas menos tengamos mejor y por supuesto que las que tengamos que sean de calidad ¿eh? todo cualquier cacharrito que utilicemos aquí en la fotografía es caro no lo voy a dudar ¿sabes? pero que si os recomiendo que una vez que compréis que compréis algo bueno más vale tardar más porque si no al final vais a terminar gastando más dinero seguro porque el resultado no va a ser el que estéis buscando bueno y sin demorarnos mucho más vamos a ir viendo distintos tipos de paisaje ¿no? vamos a ver grandes espacios cómo fotografiar un poco grandes espacios o sea voy comentando básicamente fotografía ¿me imagín? otros espacios cerrados paisajes cenitales una un paisaje que a mí últimamente me está gustando bastante pero que ya se empezó hace mucho tiempo que sobre todo hubo una corriente de fotógrafos suecos que la llevaron a cabo que es el paisaje íntimo que sobre todo se realiza en el bosque en el bosco en lugares bastante cerrados dentro de la naturaleza y algo de paisaje nocturno simplemente no es digamos una cosa a la que yo me dediqué mucho pero bueno algunas veces sí me parece interesante realizarlo os voy a poner primero tres digamos tres imágenes hechas de un mismo sitio donde donde podemos ver cómo podemos afrontar la misma fotografía desde distintas posiciones digamos esto es el desierto de Gorafe no es Estados Unidos esto está en la provincia de Granada y bueno y en este caso es un formato 135mm estándar esto está hecho lógicamente después de la puesta de sol y yo también utilizo la medición de la cámara en puntual y la cámara en modo manual y la medición siempre en puntual hay gente que hoy en día ya lo hace de una manera diferente yo me acostumbré a trabajar así en el paisaje y ahora la verdad que me cuesta trabajo ahora se utiliza mucho viendo el histograma en el Live View yo con el Live View no trabajo solo en algunas fotografías digamos que es complicado calar el filtro que ahora lo veremos pues a lo mejor si pongo el Live View pero normalmente yo encuadro la fotografía mirando por el visor de la cámara que si es verdad que en estos que son electrónicos es un inconveniente porque quiera que no te cuesta te cuesta acostumbrarte en este caso si así recordando un poco cosas de composición yo normalmente lo más fácil siempre es encuadrar un tercio de tierra y dos de cielo al contrario dos de tierra y uno de cielo parece que no pero muchas veces a mí antes me costaba mucho trabajo no coger mitad y mitad además lo hacía inconscientemente intentaba pensarlo pero luego no sé por qué cuando hacía la fotografía casi siempre me quedaba mitad y mitad y bueno y esta fotografía lo único que tiene es merien puntual en la tierra y arriba puse un degradado inverso el inverso del que es una línea más oscura digamos en el centro y está degradado hacia el claro arriba este filtro normalmente solo se utiliza al amanecer o al atardecer que es donde la línea del horizonte es más clara vale también ten en cuenta no sirve el mismo degradado que tienes que estar poniéndolo al revés no sirve no sirve porque si lo pones al revés te queda más oscuro por abajo y por arriba no si yo no si en esta fotografía yo no hubiera puesto un degradado inverso me hubiera quedado el cielo prácticamente blanco si yo quiero esto bien expuesto y me ajusto la exposición aquí en puntual a la tierra lo de arriba se me hubiera quemado entonces pongo ese degradado para que se compense la luz voy a coger esto sería un degradado normal vale el inverso la parte más oscura la tiene aquí en el centro vale bueno esto es el mismo tiene otros tonos ¿por qué? porque depende del tipo de polarizador que utilicemos hay polarizadores más fríos y hay polarizadores más cálidos y dependiendo del tipo de fotografía que busquemos yo el balance blanco siempre lo utilizo en manual porque lo utilizo el balance blanco digamos como herramienta creativa creativa en el sentido que si a mí me interesa darle un tono cálido a la imagen pues subo más la temperatura de color o sea pongo un balance blanco más alto y si me interesa una temperatura más fría o sea un tono más frío bajo la temperatura de color también por ejemplo dentro de los polarizadores por poneros un ejemplo los 6 son de tonos más fríos y por ejemplo los Benro los BW son de tonos más cálidos que parece no son matices pero bueno que le puede venir bien a una fotografía u otra ¿no? este es el formato vertical de 35 milímetros a mí particularmente este formato no me gusta o sea la foto la cámara no me gusta porque me parece excesivamente larga y además es antinatural o sea componer en vertical en 35 milímetros es bastante difícil yo normalmente la mayoría de las imágenes en vertical de hace un tiempo para acá la hago en formato 5 cuartos porque lo permite la cámara que es el formato digamos prácticamente clásico del medio formato lo utilizo tanto en vertical como en horizontal y bueno y este es exactamente desde la misma posición pero esto está hecho ya con un 135 un tele fijo y fijándome en una parte de la imagen voy a poner no sé si se le puede dar un poquito más brillo a la la cuestión es que dentro del mismo dentro del mismo digamos del mismo paisaje o del mismo escenario podemos utilizar distintos encuadres y simplemente con el hecho de cambiar a objetivo pues tenemos una visión completamente diferente tendemos dentro de la fotografía de paisaje a utilizar en exceso los grandes angulares cuando meterlo todo en una imagen parece que puede ser sencillo porque lo estamos metiendo todo no tanto no tanto poquito menos vale déjalo ahí meterlo meter tantos elementos dentro de un mismo encuadre es mucho más difícil de lo que parece sobre todo porque cuando veamos la imagen no tiene nada que ver con lo que hemos visto con nuestra vista con nuestros ojos o sea yo recomiendo el uso del gran angular cuando de verdad se puede utilizar cuando tenemos cosas muy claras que también veremos aquí me llama bastante la atención lógicamente esta parte de las montañas de estas líneas esto os incido que no es Estados Unidos y bueno desde esto en esta parte baja con una de las diagonales saliendo de la diagonal inferior izquierda y aquel fondo que tenía los colores que eran así rojizos pues la verdad que hace que la foto digamos sea atractiva ¿el enfoque manual? el enfoque manual las lentes que utilizo son manuales todas son manuales pero que tienen o sea tienen CPU y tienen indicador de enfoque que la cámara te dice en qué sitio está enfocado ¿vale? digamos la ventaja de este tipo de lentes es que el enfoque es tan preciso yo solo enfoco en la primera foto en las demás no enfoco me olvido del enfoque ¿por qué? si más o menos no me va a variar a mí la escena independientemente de donde apunte yo ajusto ahí el enfoque ya no se mueve y está enfocado o muchas veces cuando hago nocturnas directamente lo pongo en infinito el infinito en las lentes fijas es infinito de verdad no es como en los zoom y demás en otras lentes de autofocus que son un pelín antes de un pelín antes de infinito que enfocar algunas veces es un verdadero martirio tú aquí lo pones en infinito y prácticamente de un metro y medio a dos con un angular todo está enfocado esto es en Finlandia en septiembre de este año esto es en el parque nacional de Ulanca es uno de los parques más grandes de Europa y bueno había una situación de niebla que era extraordinaria el inconveniente que tenía aquí era que el sol salía justo por detrás de los árboles y además digamos tenía la línea al horizonte de una superficie o sea era una línea irregular ¿qué es lo que pasa? y que aquí lógicamente bueno y además el agua era negra porque el agua es como de la descomposición de las hojas es un agua muy oscura porque hay tanta vegetación y tanta agua que el agua es oscura ¿qué es lo que pasa? si yo medía aquí en la parte del agua en puntual lógicamente la parte de arriba donde estaba saliendo el sol que era prácticamente un contraluz se achicharraba completamente blanca utilicé un inverso un degradado inverso también el que os comenté antes más un degradado normal porque no era suficiente con uno solo y además en vez de ponerlo en el portafiltro lo cogía a mano y lo movía sobre la parte delantera de la lente con una exposición relativamente larga esto era casi un segundo parece que no pero en un segundo te da tiempo a mover los filtros para que os hagáis una idea si yo pues en vez de tenerlo en el portafiltros colocado lo que hacía era que subía un poco y bajaba el cristal ¿para qué? para que la línea del horizonte no se notara el inverso el inverso que es más oscuro por aquí si yo lo dejo fijo justo en la línea de horizonte toda la parte alta sale una línea oscura más oscura ¿vale? entonces hay veces que lo más conveniente es utilizar el portafiltro porque es fácil pero si tengo una línea irregular lo utilizo en movimiento inconveniente esta fotografía esto también es en el mismo sitio de antes en el desierto de Gorafe pero mirando hacia Sierra Nevada también en Granada aquí el problema es que yo tengo una parte azul y otra mucho más oscura verde o sea la fotografía no está bien compuesta porque yo tuve en cuenta lo de la tierra digamos que tenía una parte esta parte y la parte de las montañas que era tierra pero al tener el mismo tono la línea de que hace de horizonte no es esta aquí arriba es esta aquí abajo ¿eh? entonces no se ve justo digamos la mitad de la imagen en el centro eso a mí particularmente no me parece bien ¿eh? lo ideal era que hubiera subido un poco hacia arriba y al revés no porque abajo entonces me hubieran salido unos olivares que había aquí en una que de hecho se ven aquí un poquito que hay ahí en un valle ¿no? bueno esto es otra digamos esto son dos como una especie de contrapunto porque el agua se dirige en la dirección en la misma dirección en la que se está poniendo el sol y a la vez el sol iluminaba después de haberse puesto iluminaba la parte alta de las nubes esto está hecho sin ningún tipo de era ya la luz que había porque estaba prácticamente nublado y lo único que sí puse porque lo de arriba era tan brillante que se quemaba ¿no? el rojo se quemaba el rojo es un color bastante complicado ¿eh? el rojo y el amarillo algunas veces son colores para los sensores bastante complicados en el momento que tenemos un poco más de exposición se nos sobresaturan los colores ¿eh? y entonces compensar eso hay veces que cuesta pero bueno básicamente lo que si tuve en cuenta que la parte de abajo era un poco más de dos tercios de la imagen y la parte de arriba un tercio ¿no? esta imagen si el inverso también esta imagen digamos si fue mucho más complicada fue una situación la verdad que que es mágica ¿eh? como comenta aquí un compañero estaban entrando rayos de los hechos de luz el hecho de llegar hasta esta zona esto es en Cazorla era bastante complicado porque nada más que acercarse en coche hasta aquí eran dos horas y media de camino aparte de lo que luego había digamos un poco que andar y bueno era en otoño y tuvimos la suerte que estaban entrando los rayos de luz a través de los huecos que había en las nubes pero yo tenía una zona aquí en sombra tenía a la vez una zona aquí bastante brillante y además las nubes cuya parte baja reflejaban el sol ¿qué es lo que pasa? que si yo quería que esto me saliera bien expuesto lógicamente tenía que compensar por un lado esta luz de aquí que era digamos un tono medio y la parte alta de las nubes que era mucho más mucho más brillante la fotografía sin ningún tipo de degradado lo que me salía esto bien expuesto esto con trozos quemados de la parte de los rayos de luz y el cielo no se veía no tenía forma ninguna ¿qué es lo que hice? hice básicamente dos cosas por un lado utilizar filtro que puse un inverso justo a la altura digamos de las nubes y un degradado que bajara hasta esta zona y además lo puse lo bueno que tienen digamos los portafiltros en este caso es el de Benro que yo lo puedo orientar de la manera que quiera lo puse con este ángulo puse primero el degradado para esta zona y por último el inverso pero el inverso lo puse delante pegado al objetivo ¿por qué? porque si no si al estar torcido se me hubiera notado que de hecho un pelín en esta parte de aquí ¿vale? aunque aquí es que no entra la luz y por eso se ve más oscuro ¿vale? y además en la cámara en las cámaras la última generación de cámaras tienen algunas funciones que le dan prioridad a las sombras sin quemar las altas luces en Nikon se llama delining activo ¿eh? era una situación son son funciones para situaciones de alto contraste o sea donde tengo sombras y donde tengo tonos también zonas muy claras normalmente cuando estamos haciendo cosas a contraluz ¿qué es lo que hice? pues activé esa función el delining activo que digamos me protegía un poco me aclaraba la sombra y me protegía un poco las altas luces ¿eh? entonces así conseguí compensar todo esto que parece que se hace en un momento efectivamente se hace pero cuando tienes entrenamiento ¿eh? manejar el equipo es importante es una es una con los con los alumnos una pelea que yo tengo muchas veces lo primero que hay que leerse no sé ¿cuánta gente sale yo aquí el manual de la cámara? y conoce el funcionamiento bien de la cámara bueno bastante es importante no ya conocerse el funcionamiento de la cámara sino tener soltura es la utilización de los materiales que tenemos desde cómo cambiar el objetivo cómo poner un portafiltro cómo poner un filtro eso es básico ¿por qué? porque esto no es como cuando estamos en un estudio y tenemos la luz continua perfecta durante cuatro horas si yo lo necesito esto cada diez segundos está cambiando la luz y más a esta hora va cambiando tanto que adaptarse o te coge preparado o simplemente pierdes la foto ¿eh? por eso también todos estamos aquí si esto fuera fácil probablemente y cada vez que fuéramos hiciéramos la misma foto no estaríamos aquí seguro bueno esto son situaciones ya un poco digamos buscadas esto es en Grazalema en Cádiz y yo lo que quería un día era que saliera el sol justo por encima de la aguja esto es una encina que está ahí que es lo que le da digamos la estética a la imagen y además bueno si tenía algunas que estaba el cielo completamente despejado pero cogerlo ahí justo saliendo en un momento entre las nubes y tal pues era más complicado ¿no? aquí simplemente el sol no tenía mucha fuerza porque la luz estaba filtrada a través de la niebla de que había bueno más que niebla eran unas nubes bajas y lo único que hice fue poner un degradado el más oscuro dentro de los degradados hay de varias intensidades uno más claro y otro más oscuro el que sí os recomiendo siempre tenerlo como mínimo es el más oscuro el 0.9 o el 1.2 y bueno y en este caso fue lo que lo que hice ¿no? y esta foto está hecha originalmente en formato 5 cuartos no es tan el formato de 35 original de la cámara que la cámara te da la posibilidad de ponerlo directamente en 5 cuartos y aquí simplemente lo único que hice fue medir las altas luces en puntual las altas luces aquí en la zona más brillante donde le estaba dando el sol y bueno y para saturar los colores y quitar los brillos pues puse un polarizador esta foto no tiene como digamos no está hecha en contra del sol ni hay tanta diferencia de luz lo único que tiene puesto es un es un polarizador con un 135 con un 635 esto es la costa de tarifa en Cádiz también está hecha con un 21 y bueno el amanecer era bastante bonito teníamos estas algas verdes el verde para la cámara es un color oscuro es como si fuera negro entonces si yo mido ahí en ese verde y quiero sacar esa intensidad de verde que además se ve favorecida por la salida del sol pues lógicamente hay mucha diferencia de luz obligatoriamente tenemos que utilizar los filtros este tipo de fotografías sin filtros degradados son imposibles y utilicé el inverso en movimiento también el que es más oscuro por el centro en movimiento y utilicé el polarizador pero no lo calaba del todo calar que es lo que tú puedes quitar todos los brillos o no quitarlo lo puedes dejar como si no estuviera puesto hay veces que tener algunos brillos también viene bien entonces lo que hice fue es quitar los brillos de aquí de esta esquina y deje el resto pero tiene puesto el polarizador el polarizador en este tipo de portafiltro está integrado en el mismo portafiltro o sea yo esto lo puedo sacar de aquí pero la ventaja que tengo es que lo puedo utilizar con los grandes angulares que no me viñetea hay otros portafiltros que van puesto el polarizador aquí delante y al estar separado casi un centímetro de la lente en los grandes angulares viñetea o sea te sale en las esquinas oscuras o te sale incluso en algunos hasta el propio el propio portafiltro vale la ventaja de este es que está integrado dentro y es lo que va es como si estuviera montado en el objetivo y así tú puedes incluso poner dos o tres degradados delante que ni te molesta para utilizarlo o sea ni para poner los degradados te molesta el propio polarizador y además no te viñetea aunque pongas dos degradados más el polarizador o tres no te viñetea en un 18 no te viñetea en un 21 y bueno luego tuve tuve en cuenta por ejemplo si os fijáis aquí tenemos una línea muy clara que nos lleva en esta dirección y tenemos otra más importante saliendo de la diagonal contraria que nos lleva hasta el fondo entonces teniendo en cuenta esa composición de un tercio de cielo dos de tierra las líneas que hace que nos recorran la foto en dirección al sol la verdad que la foto queda es bastante atractiva visualmente vale bueno y hablando de fenómenos extraños esto es un fenómeno extraño era la primera vez me comentaban los compañeros de Finlandia que están allí que veían en el mes de febrero en pleno febrero un arco iris en un sitio en Finlandia en el mes de febrero o sea que llueva en el mes de febrero en Finlandia es prácticamente imposible porque cuando normalmente la temperatura es tan baja en el mes de febrero que cuando hay nubes y en vez de llover lo que hace es nevar en este caso tuvimos ahí la suerte que bueno que hubo un estaba lloviendo hacía un grado y en vez de caer nieve lo que hacía era llover y bueno se formó ese 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 arco iris que que la verdad que llamaba la atención con esos monstruos de nieve de aquí para que os hagáis una idea el árbol tiene 10 metros hacia abajo lo que estamos viendo es la punta del árbol ahí por supuesto había que andar con raquetas y demás esto es un parque nacional que la verdad que es espectacular en invierno que se llama Rissitung Turi también en el norte de Finlandia cerca de la Laponia y bueno y aquí por supuesto el polarizador para quitar los brillos para que se saturaran los colores del del arco iris y un degradado muy leve que puse para intensificar un poquito el azul del cielo nada más y bueno la recorté en panorámica porque me gustaba bastante la foto es original en 35 pero la recorté así en este formato y ahora cambiamos digamos de escenario paisaje más cerrado paisaje más cerrado este en concreto estamos en un sitio cerrado bastante en un bosque donde prácticamente no entra luz esto es los arcos locales también en Cádiz parece Costa Rica de hecho hay lianas hay helechos todos los que quieras y demás pero si yo hubiera hecho esto está hecho con un 15 milímetros está en formato 5 cuartos pero es un 15 milímetros o sea que el mismo objetivo que nos vale para hacer un paisaje muy amplio y que se ve muy grande dentro del bosque también hay veces que son bastante útiles si queremos poner un primer plano y un fondo si os fijáis aquí esto parece que no pero hace un triángulo un triángulo que nos marca una flecha hacia arriba y está acompañado por dos árboles ¿vale? esas cosas digamos con entrenamiento empiezas a verla dentro del bosque no llega y la fotografía dentro de un bosque es de lo más difícil que hay porque hay tantos elementos que ordenar todos los elementos dentro de una imagen cuesta trabajo entonces encontrarlo necesita un poco de entrenamiento a mí es lo que más me costó ¿vale? aquí es fundamental esto lo único que tiene es un polarizador aquí lo que es fundamental es ese es un polarizador porque además está todo mojado está todo lleno de niebla esto es un bosque nuboso por el viento elevante aquí siempre está la niebla metida si yo no hubiera puesto el polarizador y hubiera quitado los brillos todo lo verde prácticamente se hubiera visto blanco todo ¿eh? entonces el polarizador sobre todo cuando la superficie está mojada y tenemos una superficie o sea algo arriba que lo refleja o sea la niebla es blanca y se refleja en las hojas que están húmedas si yo no quito ese brillo me hubieran salido las hojas verdes en un bosque después de haber llovido en otoño o lo que sea dentro del bosque tenéis que utilizar el polarizador es lo más importante hay situaciones en la que el brillo por mucho polarizador que yo utilice es imposible porque es simplemente la orientación que tiene la imagen si es verdad que el sitio a mí me gustaba esto no es el río Tinto esto es el Tintillo ¿eh? es otro de los ríos que nacen en la en la en la cuenca minera de Huelva en la sierra esto es de origen natural no creáis que esto lo han hecho colorante y está contaminado el río ni nada esto es así nace así de la tierra de color rojo ¿eh? y el esto son unas formaciones que se llaman gurs que son unas acumulaciones de de mineral concretamente normalmente aquí se dan de azufre y de cobre y bueno puse esa diagonal quité todo el brillo con el polarizado desde el primer término que pude pero no lo podía quitar todo porque el sol estaba saliendo digamos a la izquierda y se reflejaban en unas nubes y hay veces que es imposible quitarlo ¿no? tendríamos que cambiar de encuadre y bueno a mí me gustaba ese pero no queda perfecto pero queda medio que no digamos ¿cómo? un poquito más de color a la tele porque no tiene nada que ver ah bueno que no no sé si se le puede dar un poco más de color porque dice que no tiene nada que ver pero es que el portátil la televisión no es lo mismo compañero es imposible el bueno esta es un macro es un macro el bueno esta esta fotografía está hecha después de la puesta de sol donde mucho después en sombra los colores son más fríos el verde está hecha también con un con un 15 milímetros y bueno es un encuadre abierto pero dentro de un cañón en un sitio cerrado ya está no le de mucho más porque entonces se nos van a impactar también los los colores no está bien está bien bueno o esta a mí este tipo de fotografías dentro del bosque también me gustan mucho o sea eso de los árboles dentro y coger ese ambiente del bosque es una cosa también que me apasiona y las ramas de los árboles cuando están forrados de verde fijaros el contraste digamos de Andalucía que todo esto está en Andalucía excepto lo de la nieve de Finlandia sin embargo allí está uno de los sillones de mayoría de España esto es grasa lima y los arcos nocales y lo otro era Granada allí tenemos un desierto y aquí tenemos prácticamente una selva esto el de la izquierda estos son arcos noques arcos noques que veis aquí que le han quitado la corcha que ahora probablemente cuatro o cinco años se le han quitado y lo de la derecha es un quejigo Andalucía que es un tipo de roble que todos los quejigos allí están llenos de lecho de lechos epífitos en los troncos y el resto está lleno de mojo porque llueve bastante muchas veces incluso en verano no está así lógicamente en verano pero bueno que siga ahí el mojo y en vez de estar los helechos en los troncos están en el suelo en verano pero bueno este tipo de encuadre cerrado si nos fijamos muchas veces en las ramas pues también nos da otro tipo de fotografía diferente a la que estamos acostumbrados a hacer en este caso también es con un 135 aquí digamos que para realizar esto utilicé prácticamente de todo esto fue perdón yo normalmente cuando hay verde cuando hay verde pongo 5000 o 5200 vale no lo subo más entre 5000 y 5200 si tengo mucho verde y los quiero proteger porque luego también depende de cada cámara es un mundo que tú lo pongas en 5000 en una Canon y en 5000 en una Nikon en una Sony no tiene por qué darte el mismo tono vale en mi cámara si quiero proteger los verdes porque hay mucho verde y me interesa normalmente lo pongas 5 o 5200 vale siempre utilizo el balance blanco manual selecciono yo la temperatura de color también os recuerdo os recuerdo una cosa importante no sé si lo habréis hecho hablando por ejemplo de Canon y de Nikon los dos las dos marcas tienen programas de edición dedicados vale dedicados para abrir sus RAW si tú abres hacen una foto con una Canon o una Nikon y lo abres en su programa te va a dar unos colores si abres el mismo RAW con un Photoshop o Lightroom no tienen nada que ver yo lo que os recomiendo sobre todo si utilizáis el balance blanco en la cámara en manual o determinados settings y demás que podéis ustedes seleccionar que utilicéis el programa de la cámara si luego queréis utilizar Photoshop lo guardáis con el programa de la cámara en TIFF y luego lo exportáis a Photoshop pero yo os recomiendo que si queréis ver la cámara la foto como ustedes la habíais hecho que utilicéis el programa de la cámara vale en Nikon es el el Capture NX y el NXD y en Canon el DPP bueno en esta foto aquí quería una exposición muy larga he puesto un N de 1000 el más oscuro que había y puse también un polarizador para quitar los brillos esto también en río Tinto pero un día digamos con que ya bastante agua entonces esto es una exposición desde cerca de dos minutos después de que se pusiera el sol pero una exposición bueno de dos no esta creo que eran por lo menos seis minutos por eso sale así completamente vale esto es una doble exposición aquí parece como si hubiera una niebla y demás es muy fácil de hacer ya también todas las cámaras permiten la doble exposición yo lo único que prácticamente lo único es tan sencilla como coger y hacer una a 2.8 completamente desenfocada o sea yo selecciono el diafragma en manual a 2.8 la velocidad la que me dé y desenfoco vale lo tengo que poner a 2.8 porque si lo pongo a F14 o F13 me van a salir aunque yo desenfoque me van a salir más nítido vale la primera desenfocada y la segunda enfocada al diafragma normal en este caso sería F13 aproximadamente y por eso queda ese halo que hay ahí y por supuesto tiene también puesto un neutro y un polarizador para que me dé una velocidad de exposición larga para que salga el agua así bueno este es el mismo árbol que salía al sol por allí esto es otro día y para que veáis también que nada más que cambiando de objetivo también tenemos un paisaje pero completamente diferente en vez de algo más amplio donde veo toda la escena veo un detalle de esa encina pero si me llamaba el hueco encuadrar esa encina en el hueco que quedaba por detrás siempre el problema de esta escena es que no eso no es que esté ahí durante media hora sino que tenemos un tono cálido en ese momento y sobre todo un hueco que se ha abierto en la nube para que entréis la luz yo tenía puesto un 50 la foto anterior estaba hecha podría estar hecha con un 50 pero en este caso tienes que cambiar rápidamente en de lente poner la otra y que te dé tiempo a hacer fotos por eso decía un poco lo del entrenamiento y aquí puse un degradado el más oscuro porque lógicamente aún así había mucha diferencia de luz pero me gustaba como quedaba ese contraste entre la zona clara y la zona oscura y perfilaba la silueta del árbol esto no es la toscana tampoco esto son campos de cereales que hay extensiones enormes esto es la provincia de Sevilla es la campiña lo que hay es la campiña y bueno es un sitio un paisaje parecido a la toscana esto no tiene absolutamente nada es simplemente tirando desde el objetivo de un tele más largo cogiendo un detalle buscando las curvas y demás y no tiene ningún ningún misterio lo único de si yo os recomiendo en vez de medir la sombra que miráis en las altas luces y nada más hombre aquí no te hace falta esto está bastante lejos de donde yo normalmente aquí habré enfocado aquí vale bueno otra historia esto que es lo que es compañero esto es agua agua y tierra esto es una fotografía aérea vale es una fotografía de la bahía de Cádiz del parque natural de la bahía de Cádiz y el bueno y es cuando vas a la marea que dan esa forma y en este caso en este tipo de fotografía si utilizo objetivos utilizo una avioneta porque con un helicóptero económicamente es imposible entonces con una avioneta necesita mucha más velocidad ahí ya la calidad es lo que hay pero no tienes más remedio o sea ni puedes enfocar a mano porque no te da tiempo prácticamente o sea podrías ponerlo en infinito pero bueno pero el problema es que bueno yo utilizo autofocus y utilizo normalmente un 70-200 para este tipo de imágenes y disparo a ráfaga con un ISO alto por supuesto y polarizador el polarizador sí porque hay mucho brillo cuando uno cuando está volando y tiene el sol por encima ¿no? el y nada yo selecciono el sitio le digo al piloto donde quiero que dé vueltas más o menos cerradas se pone con la avioneta con el ala prácticamente mirando a tierra siempre que me deje a mí un espacio libre para poder disparar y hacer la foto lo más cenital posible que es el tipo de fotografía que me gusta en este caso ¿no? ¿y esto qué será? ¿el qué? estos son salinas ¿eh? cuando recogen la sal o sea las máquinas digamos van arrastrando la sal y la montan en línea luego entra una máquina y la va recogiendo ¿vale? estas son las huellas de la máquina de entrar hasta el final cargan ahí y se la llevan para atrás y todo esto son los montones de recoger todo lo que había aquí ¿eh? es una fotografía aérea también lo único que pasa que bueno la verdad que los colores que tiene y la forma pues casi como si fuera un cuadro extracto o algo de eso esta también es aérea ¿eh? también es aérea y es del lago del cobre también es río tinto y parece un cuadro ¿pero a qué altura estás? esto estaré hombre la altura de seguridad porque siempre puedes tener un fallo de motor ¿sabes? y si tienes un fallo de motor y estás muy bajo no hay explicación posible luego que da normalmente normalmente y eso que el piloto con el que yo vuelo ya lleva mucho tiempo volando y tal y algunas veces pues pero aún lo normal son 300-400 metros más vale tirar de zoom que baja más de la cuenta esto es río tinto pero ya no es una ya no es una una no es una toma aérea es simplemente el barro cuando baja baja el nivel del agua es un río donde sube y baja mucho el nivel nada más que hay algunos días de calor se seca el barro y quedan estos colores que la verdad que son bastante bastante atractivos lo que sí siempre hay que utilizar en este tipo de fotografía hay que utilizar el polarizador simplemente es el objetivo y el polarizador esto que puede ser el ojo de un dragón o el ojo de de no sé qué animal una marmita de estas que quedan en una piedra que se acumula de agua cuando baja o el agua de la lluvia se acumula de aquí o incluso aquí veis las gotas en el río hay mucho hay muchas veces de todo el material que arrastra todas las rocas se cubren de polvo de color cuando llueve veis aquí los impactos del agua todo esto son rastros de agua ha caído la gota se ha ido secando y va separando los distintos de los sedimentos va separando distintos colores si no lo hubiera puesto el polarizador hubiera salido el ojo blanco yo aquí lo que veía era un mamut aquí como los cuernos retorcidos aquí la trompa y tal pero bueno eso es que la imaginación algunas veces te perturba pero bueno son rocas rocas al lado de un río pero bueno eran tenían color tenían forma utiliza aquella diagonal que me bajaba esta curva aquí que me parecía atractivo y estos dos círculos que quedan siempre siempre menos las aéreas en todas con trípode aparte que estos son velocidades lentas son es que si tú pones nada más que con que pongas un polarizador ya te está quitando luz si tienes el diafragma más cerrado porque necesitas profundidad de campo muchas veces cuanto más nos acerquemos algo si queremos que todo no se haya enfocado más tenemos que cerrar el diafragma nos está bajando la luz y además la luz que nos gusta es justo antes de la puesta de sol o justo antes después de la puesta de sol o al amanecer igual ¿qué es lo que pasa? que son velocidades lentas a lo mejor esta foto parece que no pero tiene un segundo y medio o dos ¿vale? bueno ¿y qué es eso del paisaje íntimo? esto en principio pues la mayoría de las veces bueno a mí antes cuando empecé a fotografiar paisajes ni se me ocurriría fotografiar esto yo decía hay que me voy a yo siempre iba buscando lo grande el sol por allí poniéndose ahora prácticamente excepto alguna de viaje y tal para viajar un destino turístico ni una editorial ni por supuesto en el Nacho Geography en los últimos decía alguien vea de cuántas fotografías de atarecero de amaneceres hay ¿eh? o de retratos de animales de retratos de primer plano ¿eh? vais a ver que prácticamente ninguno bueno la mayoría son animales en el entorno y por supuesto fotografías hechas con mal tiempo ¿eh? con mal tiempo determinados momentos de luz muy específicos ese tipo de cosas lo de la salida y la puesta de sol nada ¿eh? bueno y en este caso fue un rincón que en este último viaje a Finlandia me llamó la atención tenía esa especie de plumeros y tal y lo que hice fue lo mismo que lo mismo de antes de de enfocar y desenfocar ¿vale? o sea la primera desenfocada con un diafragma abierto y la segunda enfocada ¿eh? lo único que esa combinación también la puedes hacer con un barrido por ejemplo y una enfocada todo eso y lo que pasa y ya que es un poco más complicado porque luego tienen que cuadrar la primera y la segunda imagen ya la tienes que hacer con trípode y demás aunque vamos esta también está hecha con trípode porque había poca luz ¿y hacer la primera enfocada y luego hacer el barrido? la primera enfocada también lo puedes hacer también lo puedes hacer pero lo el tu prueba ¿vale? porque no queda exactamente igual ¿eh? también no sé qué cámara tendrá eh tienes Nico y luego también otra historia es lo de que si tienes activada la ganancia si le das prioridad a la primera foto a la segunda eso hay que leerse digamos el manual de instrucciones y hace muchas pruebas ¿vale? no como comentaba antes que hacía siempre la segunda enfocada normalmente yo hago la segunda enfocada a mí me gusta así o sea espero que el otro resultado también es válido y hay gente que le gusta ¿sabes? pero normalmente yo la primera que desenfoco es la por ejemplo no sé eh si entras un día en la página web mía verás una que hay de un barrido ¿sabes? y luego en un tronco de un árbol barrido hay impreso una orquídea ¿sabes? esa foto no se puede hacer al revés ¿sabes? ¿por qué? porque para que tú imprimas y destaque un objeto de la segunda foto necesitas un fondo oscuro ¿sabes? si tú haces primero la orquídea y luego haces el barrido ¿sabes? el fondo oscuro se come el primer plano y no es como como lo que yo te cuento ¿vale? échale un vistazo porque es una foto curiosa ¿vale? que hoy ya es muy vista está muy vista porque ya hoy en internet lo compartimos todo y no eso y ya automáticamente si hay algo que nos gusta tendemos a imitarlo eso es así ¿vale? ¿cómo haces un barrido de alguna forma? te digo a la velocidad mágica tú se pones la cámara en manual y pones unos 10 de segundo y lo único que tienes que hacer es subir de arriba abajo o de abajo arriba y ya está ¿qué velocidad? 1-10 de segundo y el diafragma que te marque en las dobles exposiciones lo que sí tenéis que tener en cuenta es que las exposiciones se suman si yo tengo blanco y blanco en las dos imágenes si yo sumo los dos blancos se me quema ¿vale? si tengo oscuro y oscuro y suman negro y sale muy negro ¿vale? esas cosas las tenéis es un poco una cuestión de práctica ¿no? bueno esto igual igual que la foto anterior o sea que la imagen que vimos antes del bosque pero todavía con un encuadre más cerrado aprovechando esa forma digamos un poco fantasmagórica de los árboles y tal y con un objetivo también largo ¿no? en este caso también con un 135 así el equipo digamos que yo recomiendo yo lo que utilizo lo que utilizo de lente fija también depende no es lo mismo si yo voy a subir una montaña no lógicamente no me puedo llevar todo esto que está aquí porque llegaría antes de hacer la primera foto es muerto ¿vale? pero yo lo que es normalmente suelo llevar o sea lo fijo es el 21 el 50 y el 135 ¿vale? 50 y 135 eso son las tres ópticas digamos fetiche luego si ya tengo posibilidad de llevar más material pues llevo un 15 y le puedo añadir un 85 el 85 es el objetivo que no tengo y que he hecho mucho de menos lo he hecho mucho de menos siempre porque entre 50 y 135 parece que no pero hay veces que falta algo ¿vale? pero normalmente eso un 15 21 50 y 135 luego tengo un 100 macro para algunas cosas pero esos son los objetivos digamos que que más utilizo ¿eh? el 21 me parece el 21 y el 50 me parecen imprescindibles o sea absolutamente imprescindibles eh primero porque el 50 es algo parecido a lo que vemos a simple vista ¿eh? y muchas veces es un objetivo que antes se utilizaba pero que últimamente hemos tendido a los extremos ¿no? y el 50 concretamente es con el objetivo que más fotografías hago con diferencia y el 21 es un objetivo que es muy accesible en el sentido que es fácil realizar fotografías con él o sea no es un 18 o un 15 ¿vale? el 18 o el 15 parece que no pero es algo mucho más amplio y ¿qué meto ahí dentro? es complicado porque muchas veces metemos mucho más de lo que tendríamos que meter dentro de la imagen ¿vale? y perdemos la visión ¿no? de o sea o el concepto o lo que queremos coger pero si es verdad que si tengo un primer plano muy definido tengo un fondo adecuado y tal y lo tengo cerca necesito un 15 ¿no? por eso también es importante estudiar qué es lo que vamos a hacer o sea yo casi ninguna de las fotos que estáis viendo aquí casi ninguna era un sitio que desconocía antes ¿vale? o sea no he llegado yo y he hecho la foto porque sí ¿eh? normalmente yo antes he ido a además os recomiendo una ponencia que di aquí hace hace dos años sobre digamos el método de trabajo que creo que está todavía en internet que la podéis consultar y bueno y ahí os cuento un poco cuál es el proceso de trabajo para hasta llegar el momento de realizar la fotografía ¿vale? bueno esto parece como si hubieran roto un papel y hubieran quedado ahí en medio ¿no? es un lago con una islita en medio y lo único que hice fue medir en puntual en el agua y subexponer ¿vale? subexponer para que todo lo que fuera oscuro quedara prácticamente ante negro y diera esa me daba a mí esa sensación de los árboles así como si se hubiera roto el papel es una foto que gustara más o menos bueno a mí me pareció interesante estaba en lo alto de una montaña y la hice así ¿vale? midiendo en puntual y subexponiendo no tiene nada ninguna otra historia estos detalles así que también nos encontramos que muchas veces dime perdón suelo ir tarde que alisiente sí una pregunta cuando haces fotografía de paisaje usas tarda diperfocal o enfocas a un tercio soy un desastre soy un desastre y ahora yo lo que he aprendido es a manejar el equipo que tengo ¿sabes? mira yo no hago ni tablas de cuánto tiempo lo de por la noche tienes que estar que si cuatro minutos yo no sé qué que si las estrellas tal yo he aprendido digamos a utilizar mi equipo para que te hagas una idea con la cámara que más utilizo creo que llevo ya cinco años y tiene yo que sé cuántas fotos tiene o sea lo que yo he aprendido es a sacarle el máximo rendimiento y a cómo responde el equipo en determinadas situaciones la experiencia la experiencia o sea estar aunque sea al lado de tu casa haciendo fotos ¿sabes? es fundamental cuando tú vas a un viaje o vas a un sitio desconocido los primeros días estás perdido porque no estás acostumbrado a ese entorno o sea el primer día ¿qué día vas a hacer mejores fotos? el último el día que te tienes que ir ¿sabes? muchas veces pero para eso sobre todo lo que marca la diferencia es que tú conozcas tu equipo cómo te responde tu equipo y que dependiendo de la situación que haya ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿cómo tienes que poner la cámara? ¿qué parámetros tienes que poner? yo no utilizo ni tabla de hiperfocales ni en los programitas estos que hay nada yo sé que con mi objetivo cuando yo lo pongo en infinito ¿sabes? me da sobre todo con los angulares con los angulares es que es así con los angulares yo creo creo que ni enfoco sinceramente es que no enfoco lo pongo directamente en infinito y yo ya sé que más o menos a un metro y medio o dos está enfocado siempre con el 15 con el 18 con el 21 ¿sabes? ahora si es verdad que ya con el 50 a partir de ahí de 50 y sobre todo con el 135 ya tienes que tener más cuidado donde enfoca no enfoco nunca por ejemplo con el 50 en lo que tengo más cercano porque si no estoy perdiendo profundidad de campo a ver si ahora esta está hecha con el 135 aquí lo que pasa es muy fácil enfocar porque lógicamente si voy a dar un tiempo de exposición relativamente largo esto me va a salir en movimiento aquí donde enfocado pues lo fácil es ahí donde está cayendo el agua y ya está bueno estos son rinconcitos que en principio parece que no tienen interés o que no pueden tener interés pero que o bien poniendo una exposición larga o polarizando pues llegan a ser interesantes entonces empezamos a encontrar otro tipo de fotografías que no hacemos habitualmente ¿no? unas piedras con un agua corriendo y nada más pero si es verdad que quedan atractivas o por lo menos a mí me resultan atractivas esto también lógicamente es en Río Tinto y esto solo en una esquina del río en una curva se refleja le da la luz al atarecer a los pinos y hace que el naranja digamos del atarecer se refleje en el agua entonces lo que hace es intensificar los colores que ya de por sí son atractivos del agua y nos sale este que parece oro que lo tenemos ahí está hecha con un 50 y nada más a 5 cuartos si esto es 5 cuartos esto es 5 cuartos y nada y bueno no es ni mucho menos mi especialidad no me gustan excesivamente las fotografías estas de los circumpolares y tal aunque he hecho algunas a mí sobre todo me gustan las que se vean las estrellas las estrellas fijas y normalmente lo que utilizo es un ISO bastante alto ISO 1600 ISO 2000 al diafragma lo más abierto posible y luego intento buscar algún primer plano más atractivo y nada más os voy a poner tres ejemplos diferentes esto es con un 15 milímetros es la luna es de día había luna lo que está ahí detrás que brilla es la luna aquí tenéis las estrellas que se ven y bueno había una cascada ahí estaba saliendo como hacía bastante frío estaba saliendo de la propia cascada salía cierta cierta niebla y nada me puse busqué que la luna quedara justo detrás de los árboles para que para que entrara la luz entre ellos y nada aquí bueno aquí como había bastante luz no hacía falta subir tanto el ISO estaba está hecha a 28 ISO 400 está en cambio esto era una noche absolutamente sin luna es en un sitio donde digamos no hay excesiva contaminación lumínica aquí está esto es en Cazorla la sierra de Cazorla aquí están justo debajo están los los pinares más antiguos de toda Europa y en la parte de arriba como es una zona con unas condiciones muy extremas de viento sobre todo y de nieve en invierno pues los árboles tienen esta forma que parecen bonsai aquí lo único que que si me parece fundamental aparte de coger la digamos la vía láctea pues puse está hecha con un 15 milímetro a 28 también con este el 15 este que tenéis aquí el y puse siempre nunca pinto lógicamente la luz que hay la he pintado pero nunca pinto de manera frontal ¿por qué? porque entonces me queda la fotografía plana absolutamente plana y no tiene forma o sea eso bajo mi punto de vista siempre es un error y otra cosa fundamental es separarlo del fondo ¿cómo separo yo ese primer plano del fondo? metiéndole luz por detrás yo cogí el y luego si es posible de un tono diferente al que le he metido de la manera lateral lo único que he hecho es con el propio frontal que tenía pintar primero de manera lateral como tengo un ISO muy alto tiene que ser algo absolutamente leve leve me refiero a levantar así al mínimo y esconder la luz y por detrás me he ido con una linterna incandescente y le he dado un leve toque nada más que ese pequeño brillo que tiene por detrás hace que ese sujeto que antes se unía digamos con el fondo se separe ¿vale? y tenga distintos planos meterle una luz por detrás y una lateral yo lo veo fundamental ¿vale? sobre todo la trasera porque es lo que hace que se separe del fondo ¿y aquí también estás enfocando al infinito? por la noche yo pongo a 2.8 eso es con una lente fija eso no lo podéis hacer con un zoom con un zoom se tiene que poner alguien en el árbol o lo que sea o tienes que poner el frontal mirando a la cámara y activar el autofocus o lo que sea y enfocar y que te indique que esa luz que tienes ahí está enfocada yo por la noche no enfoco directamente lo pongo en infinito sé la distancia así que me tengo que poner del primer árbol lo que quiero que me salga enfocado y ya está en esta hecha 2.8 lo único bueno esto se podía editar mucho más hay gente que se dedica nada más que a editar vía láctea sacarle ahí pero bueno yo prefiero así un poco más natural las imágenes que ya de por sí el hecho de pintar por la noche ya es algo artificial esta también es nocturna pero con un tele largo o sea tele bueno tele largo esto está hecho con un 135 es un árbol que tenía ahí tuve la suerte que cuando estaba aquí arriba esto es la sierra de Baza estaban entrando nubes desde el Mediterráneo y había luna llena entonces le cerré un poco más el diafragma para tener más profundidad de campo y además que sobre todo me diera tiempo de exposición porque las nubes se estaban moviendo y me gustaba la ola esta que hacía o esto que estaba aquí bueno hice muchas fotos toda esa noche porque tener una situación así no es fácil el simple hecho de estar ahí ya no ya bueno tienes que pasar la noche en el campo tienes que estar al lado de una montaña hace frío que haya luna que haya nubes bajas tienen que coincidir unos cuantos factores y bueno esto es en Finlandia con las auroras que es verdad que a partir de septiembre pues se dan está hecha con el 15 milímetros me puse justo debajo de los árboles para que apuntaran hacia arriba hasta donde estaba ocurriendo y poco más con la aurora tienes que tener cuidado son exposiciones si están más o menos fuertes son exposiciones cortas con un ISO no muy alto porque si no se te queman en un momento porque brillan mucho para la cámara si cuatro cosas eso recordaros que veáis si podéis la ponencia esa de hace dos años la ponencia no me acuerdo tú buscas ahora se lo comentas y ahí puedes ponerlo Diego López y ya te sale lo único que lo que os comentaba antes que no es llegar y pegar digamos o sea no es llegar sitio y hacer la foto hay que prepararlo y muchas veces que el coche el maletero del coche pues lo llevas a tope y además muchas veces todo esto que veis ahí hay que subirlo a lo mejor a una montaña entonces te tienes que hacer tienes que preparar bien el equipo que si tienes que llevar agua que si tienes que qué objetivo me voy a llevar qué bueno me voy a llevar qué tripos te voy a llevar tienes que llevar comida para dormir porque arriba te puede hacer mucho frío siempre que estés por encima de mil y pico metros en invierno o en otoño incluso en primavera en una primavera te puede nevar lo suyo evidentemente es mirar la previsión meteorológica porque te montas aquí estás a dos mil metros y de pronto de cambiar viento y tal pues como no vayas preparado te puedes morir de frío allí aunque sea en Andalucía que eso mucha gente dice en Andalucía no hace frío en Andalucía cuidado en la playa puede que no haga frío y en Sevilla en verano efectivamente no vas a pasar frío te vas a morir de calor pero cuidado que Andalucía es muy grande y en invierno también hace frío y sobre todo hay mucha humedad y bueno algunas cosillas sí que lógicamente que utilizo y que hoy en día son fundamentales son algunas aplicaciones una por ejemplo una esta que la tengo solo para para los rayos o sea si están cayendo rayos y yo estoy en aquí arriba y veo que las nubes están subiendo y que están descargando muchos rayos pues hay probablemente tenga una situación interesante porque hoy en día en tiempo real te están diciendo con esto en un móvil puedes tener todo lo que quieras te están diciendo los rayos por ejemplo ahí veis 4241 rayos en la última hora evidentemente hay una situación interesante salimos corriendo nos preparamos y tal o arriba es un radar meteorológico que también lo podéis yo el programa que más utilizo para este tema de satélites y demás es el Weather Pro sobre todo porque en tiempo real estás viendo cómo se va a comportar si te va a llover si no te va a llover si viene una tormenta no viene una tormenta este tipo de cosas y luego el Google Earth la verdad que ahí unas veces lo utilizaremos en navegador pero la verdad que podemos guardar muchos puntos de interés voy viendo cualquier sitio cualquier cosa y añado puntos de interés que luego con otros programas que habréis escuchado como el PhotoPills o el de Photographer Ephemeris que valen para saber dónde se pone el sol o la luna o por dónde sale y tal pues son bastante interesantes y podemos estudiar al menos qué es lo que va qué es lo que va a pasar ¿no? y nada ¿alguna pregunta así que tengáis antes de que veamos un pequeño vídeo? cuéntanos Adobe RSV siempre Adobe Adobe SRV es para internet ¿vale? ¿la primera filmación con qué cámara la has hecho? la primera filmación con la con la Nikon la Nikon sí vamos no tiene nada hoy en día cualquier cámara hace hace vídeo vamos las lentes que son buenas ¿sabes? y entonces lógicamente con unas lentes buenas pues sale sale bien pero bueno no es una cámara precisamente que esté dedicada a vídeo he visto vídeos he visto vídeos con la con la Sony ¿sabes? que son una maravilla ¿no? pero sí sí me gustó en su momento que lo de los TITELAB es que lo hace automático tú nada más que le tienes que seleccionar los parámetros que quieres y te monta ya sola un TITELAB y te lo y te lo guarda y es bastante fácil ¿no? si hay veces que me llevo las dos cámaras una la pongo en un tripodito mientras hace un TITELAB porque es interesante luego para este tipo de cosas o o si queremos enseñar el sitio que estamos haciendo y con otra estoy haciendo las fotografías ¿no? más cosillas sin problema ¿algo por ahí? ¿alguna duda? ¿la 6500 ¿la has probado? no la última que he probado y que la verdad que el resultado es espectacular con el inconveniente este que yo creo que el cuerpo todavía con el tema de la humedad sí he tenido compañeros que han tenido problemas pero el sensor es una maravilla y la cámara en sí es una maravilla la Sony la 7R2 ¿sabes? y es verdad que es que la comparación de tamaño no tiene nada que ver y ya hay objetivos dedicados a ese tipo de cámaras ¿sabes? también lente fija le puedes poner portafiltro puede todo y quiera que no es menos peso ¿sabes? claro bueno y que es verdad que también tiene algunas funciones que esta gente están innovando bastante hay que reconocerlo y es así en el momento que sellen totalmente el cuerpo claro en el momento que sellen entonces ya se puede disparar o que no te pongas a hacer fotos lloviendo pero es que hay veces es que hay veces que hay que hacer fotografías lloviendo eso va complicado que vayan sellando el cuerpo no, no te creas pero probablemente la siguiente yo estoy seguro que la siguiente va a salir va a estar el cuerpo sellado porque es una la gente lo está pidiendo ¿alguna cosilla por ahí? voy a hacer una pregunta incómoda a ver pregunta esas son las mejores hace mucho tiempo un profesor de fotografía que yo tuve le preguntamos ¿qué vale una fotografía? y la respuesta que él nos dio fue lo que a ti te cueste hacerla ¿vale? ¿qué valen tus fotografías? nadie paga lo que vale la fotografía nadie paga porque o sea el mercado fotográfico está absolutamente hundido ¿sabes? o sea mira para que tú te hagas una idea para que tú te hagas una idea mira no sé si te sonará un proyecto que se llamó Wild Wonder of Europe ¿vale? maravillas naturales de Europa lo hizo digamos un núcleo duro de fotógrafos de naturaleza de Europa con National Geographic y WWF ¿eh? el objetivo era que 50 fotógrafos que ellos seleccionaron fotografiaran toda Europa ahí te pagaban todos los gastos todos los gastos y por todas las fotografías que hicieron porque ya era el momento del declive te pagaban 3.000 euros por una semana de trabajo 3.000 euros ¿vale? tú tenías una semana y te pagaban 3.000 euros dobles páginas o portadas de un libro de National Geographic te han llegado o sea a mí me han pagado entre 1.500 y 2.000 euros por una sola fotografía la última fotografía que publiqué en National Geographic ¿sabes cuándo me pagaron? 114 euros ¿sabes? y así están prácticamente todas las editoriales porque ya mira en realidad ya las revistas excepto algunas muy específicas pero es que es así hay muchos fotógrafos somos muchos por suerte somos muchos ya ¿eh? todo el mundo puede puede hacer una buena fotografía ¿sabes? si está en el sitio y sabe hacerla ¿eh? el el o sea es que no tiene o sea que no se puede valorar hoy en una fotografía si si tú te metes en el mercado del arte y tal pues puedes hacer algunas cosas con algunas imágenes ¿sabes? pero en el mercado editorial está absolutamente muerto ¿sabes? y nadie te paga o sea una fotografía aérea que por muy barata que te cuesta te está costando entre 600 y 800 euros solo el hecho de montarte en la avioneta ¿eh? para estar dos horas fotografiando ¿quién te va a pagar hoy en día? ¿sabes? así que o sea yo sinceramente últimamente he llegado a ni siquiera vender la fotografía alguna o sea me han pedido cosas y digo no es que no es que no es que no no me o sea porque que te paguen 50 euros por una fotografía que a lo mejor te ha costado ya no en tiempo porque si valoras el tiempo ¿sabes? si es que el tiempo es que para realizar alguna fotografía te tiras una semana día y noche como quien dice ¿sabes? no está pagado no está pagado esto el que quiera ser fotógrafo profesional yo desde luego no se lo recomiendo lo siento ¿sabes? y no es por competencia ¿sabes? es que yo no se lo recomiendo hoy en día no te lo recomiendo ni mucho menos esa pregunta no era incómoda me tienes que hacer una pregunta incómoda ¿qué más? ¿alguna cosilla? bueno pues vamos a ver un pequeño vídeo para ir terminando ¿no? ¿qué más? ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Daros las gracias a todos por estar aquí y por supuesto a Casanova y a Fototécnica por darme la oportunidad de compartir mi trabajo con vosotros y hacéis por el apoyo que me muestra que me muestra siempre y nada, aquí estamos para cualquier duda que tengáis ahora o a mí si queréis de fotografía o de material o lo que sea a Jordi o a Xavi, aquí lo tenéis. Así que nada, muchas gracias y ya nos veremos próximamente seguro. ¿Vale? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!